El doctor Refugio Vallejo Gutiérrez, experto en economía, resaltó que en los últimos años ha disminuido el interés de los jóvenes por estudiar economía. Uno de los principales motivos para no optar por esta carrera es no contar con una base sólida en la materia de matemáticas. Desafortunadamente no crece muy rápido la matrícula, o sea, sí es una matrícula que más o menos se mantiene estable, o sea, crece un poco de manera natural por el crecimiento poblacional, pero no hay mucha gente interesada, o sea, yo creo que es una carrera que implica un conocimiento base de matemáticas importante y me parece que eso también ha sido un obstáculo. Dijo que actualmente, a nivel nacional, hay más de 15 mil jóvenes estudiando la carrera de economía, sin embargo, un gran porcentaje de ellos abandonarán la carrera. El nivel de deserción, digamos, está del orden de, pues casi es, yo pensaría que un 30, 40 por ciento es el nivel de deserción de la gente de economía, es, en general es alto. El especialista precisó que es importante seguir impulsando la carrera de economía por el bien del país. Otra razón yo creo que también de deserción es, el alumno piensa que estudiar economía es para hacer dinero, o sea, y eso, vamos, por el desconocimiento, digamos, del área, ¿no? Pero a la hora que hablas de economía piensas que eso es así. Y no, yo creo que también a la hora que entra se da cuenta que no necesariamente es así, ¿no? O sea, son muchas más cosas, más que hacer dinero. Con imágenes de David Villalobos e información de Fran Celipar, Notivisión.